Oye mi vida yo te quiero pedir, puré de papa no me dejes sufrir Tal pimienta, que condimenta, todos los besos que me tienes que dar Dame, mis puré de papa, dame, dame beso, dame nene Dame tu cariño, y dame, 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 dame beso y amor Oye mi vida te quisiera comer, como si fueras un sabroso Acariciarte, estremecerte, aunque los dos queden muy locos de amor Dame, mis puré de papa, dame, dame beso y dame nene Dame tu cariño, y dame, 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 dame de su amor Oye mi vida te quisiera comer, como si fueras un sabroso pulmín Acariciarte, estremecerte, aunque los dos queden muy locos de amor Dame, mis puré de papa, dame, dame beso, dame nene Dame, 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 dame beso y amor Dame, 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 dame beso y dame nene Dame tu cariño, y dame, 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 dame beso y amor Dame, de papa, dame, dame beso y amor Dame, dame, dame beso y amor